Tenemos que señalar algo que ya se había filtrado, que para la primera fecha de clausura algunos partidos iban a ser postergados. ¿Por qué? El aporte de jugadores a la selección que ya partió para sus encuentros amistosos en fecha FIFA. Y hablando sobre Alianza y postergar su encuentro, nos habla también el secretario general de la asociación Enrique Larroza. El Club Alianza Lima solicitó a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional la postergación del partido anti-intigaz por la primera fecha del torneo clausura, basándose en el artículo 14 de las bases del Campeonato Descentralizado 2014. El mismo que indica si hay clubes que cuentan con dos o más jugadores en la selección nacional, tienen la potestad de postergar sus encuentros correspondientes. Lo único es que los clubes que tienen dos o más jugadores en la selección, de acuerdo a una resolución de la federación, pueden solicitar la postergación de su partido. El club de la victoria tiene tres jugadores convocados como Koichi Aparicio, George Forsyth y Víctor Cedrón, mientras que el armenio Mauro Gebgeocian también fue solicitado por su selección. Ante esta realidad, el club victoriano pide jugar el cotejo anti-intigaz para una fecha posterior al 11 de septiembre, tras el retorno del seleccionado nacional de Catar. A ver, si el reglamento lo indica, Alianza Lima tiene todo, si el reglamento lo faculta, Alianza Lima tiene todo la... No solo la Alianza, es cierto, la UCB también. Claro. Son equipos que tienen todo el derecho de hacerlo. San Martín. Por ejemplo, en otros países, como Argentina, lo que se hace es, para evitar la suspensión, te permiten ampliar tu grupo de extranjeros. ¿No? Pero, es más, por esa razón, por ejemplo, en una oportunidad... ¿En ese partido? En ese partido. Solo en ese partido, no tengo muy claro si no tengas límite de extranjeros o te lo amplían a uno o dos más. Eso le pasó, por ejemplo, a River cuando Bayón fue convocado a la selección, pero en alguna oportunidad. Bueno, entonces tiene sentido y me parece bien porque es el comienzo del... Clausura es un torneo corto y los equipos tampoco tienen por qué perjudicarse más. Cada partido vale más que tres puntos en un torneo corto. Te escuchaba por la tarde con Robert Malka. Robert Malka, como siempre, un clásico, ¿no es cierto? El torneo corto te da eso. Te da los nervios de perder y que te puedas perder todo o lo contrario. Si ganas, ya estás muy cerca de la gloria. O sea, no se puede perder la cabeza por una derrota. El que tiene que perder el pelo es Robert Malka. El pelo es el de la derrota que tiene. Ya lo va a perder. Ojalá. Lo espero y lo espero con ansias. Las alianzas Lima hoy entrenó a doble turno con acceso restringido para la prensa. No hay tregua para nada, tú lo has dicho. Y nada, trabajo y más trabajo y a cambiarle la cara a esto. Objetivo, consigna, como lo quieran llamar. Lo cierto es que los íntimos quieren cambiar el mal rostro dejado en la apertura, donde solo ganaron cuatro partidos de 15 disputados. Por eso el lateral hace un mea culpa. Sí, dimos mucha ventaja, mucha ventaja el local. Mira, Auris, creo que se hizo fuerte el local y al final logró su objetivo, ¿no? Y bueno, hay que trabajar para la alegría de la gente, nosotros mismos. La gente siempre nos apoyó y lo cual nosotros, entre comillas, los hemos defraudado, ¿no? Así que tenemos que trabajar para de una manera u otra retribuir lo que ellos vienen acá semana a semana al interno, ¿no? Los victorianos aprovecharán su partido postergado para afinar el equipo y así poder apostar por un mejor clausura. Y nos ayuda más, nos ayuda a nosotros a seguir trabajando y a ver todos los errores que hemos cometido para no volverlos a cometer. Eso es una señal de que no quieren darle ventaja a nadie, nadie por estos 15 partidos que restan. Sí, queremos estar todos juntos, todos compenetrados y hacernos más fuertes aquí en casa y robar puntos afuera, ¿no? Me gustó la frase de Trujillo porque es un reconocimiento, ¿no? O sea, hemos decepcionado y defraudado a mucha gente. Claro, lo que sucede es que después de obtener un título es lo que sucede, lo mismo que pasó con Universitario. O sea, la U campeona en el 2013 y hace una libertadora desastrosa. Bueno, porque está con el desleal, ¿no? Como técnico. Y ha pensado en otra cosa. Cierto, pero al fin y al cabo se cae por completo. Y es lo mismo Alianza, o sea, el... No importa el cómo, importa el qué. Termina el torneo del Inca y empieza inmediatamente la apertura y mira lo que le pasa. No, Alianza Lima tuvo una apertura realmente de locos, ¿no? Terminen el puesto 9 porque otros resultados se dan y podría terminar más abajo. Dependiendo del partido extra. Cierto. El partido extra entre UTC y... Que no es un partido extra, es un partido pendiente. No, 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 el partido extra no. El partido pendiente. Lo que pasa es que yo nunca he visto que un torneo termine, ya haya campeón, pero hay un partido... Pendiente. Pendiente. No está bien. No aprendemos la lección. Nos vamos a la pausa y venimos con más aquí en Teperu Deportes. Teperu Deportes.